La Universidad Héroe Hispanoamericana, consciente de las exigencias de un mundo globalizado, implementa los estudios de posgrado y capacitación continua en su sistema online, diseñadas para que fortalezcas tu perfil profesional y logres dar el salto laboral que te mereces. En una plataforma fácil de usar e intuitiva, podrás tomar tus clases de manera virtual y complementar tus estudios con actividades que favorezcan tu progreso. Estudia a tu propio ritmo, ingresa cuando quieras y las veces que sea necesario. Todo lo que necesitas lo encontrarás en nuestro campus virtual. Nunca estarás solo. El acompañamiento de nuestros catedráticos en la plataforma será constante y personalizado. Recuerda que formar parte de la Universidad Héroe Hispanoamericana te da la certeza de estudiar en una institución de prestigio, donde tu inversión se encuentra segura. ¡Gracias!